Antes de comenzar esta muy bonita final, quiero agradecer a estos seis participantes que jugaron y de izquierda a derecha que quedaron en octavo, séptimo, sexto, quinto, cuarto y tercer lugar. Felicidades a estos seis trompos, muy buena competencia. Pero el día de hoy, estos dos van a disputar el título, Trompo Fénix, ¿cuánta Fénix? Acá está. Trompo Fénix versus Trompo Rex. Vamos a comenzar, algunas palabras que los finalistas... Sí, quiero decir que jueguen un torneo muy interesante. Sí, yo también, quiero decir que la competencia se... Ya, 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 déjense de la babosada. Ok, vamos a comenzar. Listo, agárralo. Ahí apúntale bien, ahí estás bien. A ver si no me falla bailar el Fénix, si no voy a tener que hacer una pausa técnica. Porque ya sabemos que el Fénix es el trompo que más me ha costado bailar, pero es el que, uno de los dos finalistas. Listo, es más, vamos a bailarlo primero. Pero, por si tenemos problemas, volvemos a empezar. ¿Listos? A ver, va el Fénix. No hubo problema. Ahora va el Rex. Listo. Vamos a ver ahora quién va a ganar la final. Ahí está, Trompo Fénix contra Trompo Diamond. No, Trompo Fénix contra Trompo Diamond, no. Es Trompo Fénix contra Trompo... Contra Trompo Rex. Vamos a ver cuál se queda con el título. Alza esa cuerda, por favor, ponle la barda. Y los dos cayeron en la trampa de la raya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál va a ganar? Lucas, está perdiendo fuerza el Rex. El Rex está cayendo, pero el Fénix también ya está cayendo. Están cayendo los dos. Oh, oh. Va a ser un final de fotografía esto otra vez, eh. Está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza el Rex. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver cuál se queda con el título. Y el que se queda con el título es el Trompo Rex. Por muy poco. El Trompo Fénix no aguantó. Cayó primero. We are the champions, my friends. Felicidades. El Trompo Rex se lleva a la final. Y el segundo lugar, el subcampeón, Trompo Fénix. No manches, ¿viste cómo definieron el título? Estuvo muy bueno. Bueno, a todos los que anduvieron pendientes de este video, quiero darles muchas gracias. Ya sabemos, ya conocemos al primer campeón, Trompo Rex. Sumo una estrella. Y el subcampeón del primer torneo de trompo será Trompo Fénix. Tal vez haya un nuevo torneo con nuevos participantes. Pero eso ya lo decidimos, Michelle. Después, que diga. Soy su anfitrión, Michelle. Gracias por ver estos videos. Gigi's a todos. Nos vemos la próxima.